Fanny que estaba pensando que deberíamos repartirnos a salas del hogar Porque ya van dos veces a la semana que limpio el baño y tú no haces ni un carajo ¿Cuándo vamos a hablar sobre eso? Pues cuando tú me digas del muerto que hay en el refri ¿Sabes qué? Mejor yo me voy y nos vemos